... Desmarcados, la bolsa española ha cambiado la dirección del resto de las europeas y ha pasado gran parte de la sesión en negativo, con muchas dudas y a la espera de las decisiones de los bancos centrales. El IBEX 35 ha perdido seiscentésimas, el barril de petróleo cae a los 72 dólares. Inditex ha firmado un acuerdo de compraventa de energía virtual a largo plazo con EDP Renovables. Esta suministrará de una cartera eólica de 55 megavatios que está desarrollando en el norte de España. Estas instalaciones tienen su entrada en funcionamiento prevista para 2025 y 2026. Repsol última la adquisición de una participación mayoritaria en la comercializadora eléctrica THC Energía, la séptima mayor de España. Despropiedad decide la patronal de las pequeñas distribuidoras eléctricas. Repsol ganaría terreno en el mercado eléctrico con 350.000 clientes nuevos. Este año prevemos también seguir bajando por debajo de los objetivos, seguir bajando significativamente las ratios de déficit y deuda sobre el PIB. Y gracias a la fortaleza del crecimiento económico y la creación de empleo, en el programa de estabilidad enviado el pasado viernes a Bruselas, se ha podido adelantar en un año, a 2024, la reducción del déficit público al 3% del PIB y de la deuda pública por debajo del 110% del PIB. Aberti repartirá un dividendo de 66 céntimos brutos por acción el próximo 11 de mayo. Esto implica que la empresa abonará un dividendo de 602 millones de euros a sus accionistas, ACS y Atlantia. Desde 2021 la compañía reparte unos 600 millones al año y también lo hará en 2024. CaixaBank ha sido elegido como mejor banco de España 2023 por la revista estadounidense Global Finance. Es la novena vez consecutiva. También lo ha seleccionado por quinto año seguido como mejor banco de Europa Occidental. Destaca su solidez financiera y su compromiso con la sociedad. Destaca su solidez financiera y su compromiso con la sociedad.